Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Padre, te adoramos. Te damos gracias porque podemos sentir tu presencia. Te exaltamos, Señor, porque tuyo es el poder, porque tuya es toda la gloria y toda la honra. Gracias por los milagros que vas a hacer. Todo, Señor, todo lo hacemos para gloria y honra de tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Dios bendiga a los que se conectan. Dios bendiga a los que están conectándose. Te invito a que compartas el video. Te invito a que compartas el video. Aleluya. Poderoso es el Señor. Esto es una noche de ministración. El Espíritu de Dios me decía voy a sanar. Voy a comenzar a sanar. Me decía el Espíritu de Dios. Voy a comenzar a sanar. Voy a comenzar a sanar. Me decía el Espíritu Santo. Veo por el Espíritu una mujer que tiene un descontrol en sus hormonas y a causa de este descontrol en sus hormonas, el periodo de la menstruación le dura más tiempo de lo normal. Así me dice el Espíritu Santo en Isa. A veces casi un mes te dura el periodo menstrual a causa del descontrol que hay en tus hormonas. Pero te dice el Señor que hoy es el momento de tu milagro. Toma tu milagro, te dice el Señor. Tus hormonas se normalizan. Estoy viendo una mujer por el Espíritu con un fuerte descontrol en sus hormonas. Y a causa de este descontrol en sus hormonas, la regla, el periodo menstrual le dura más tiempo de lo normal. A veces llega un mes y todavía ya está sangrando. Le has pedido a Dios que te sane de este problema. Y el Señor te dice tu oración llegó delante de mi presencia y hoy yo pongo ni balasei control en tus hormonas que estaban descontroladas. Veo una persona que va a ser sanada de unas fuertes palpitaciones en el corazón. No es taquicardia, no es taquicardia. Es que muchas veces sientes unas palpitaciones fuertes y te da dolor. Te ha dado temor y ni pero no has ido, no has ido a el doctor a revisarte porque no es todo el tiempo. No es todo el tiempo que te dan esas fuertes palpitaciones, pero el Espíritu de Dios me muestra ni canes que en un mes te puede dar de cinco a seis veces. En un mes de cinco a seis veces te dan estas palpitaciones y el Señor me habla que es un comienzo de una enfermedad cardíaca. Sataná tenía una sentencia y quería poner en ti una enfermedad cardíaca. Pero dice el Señor que desde este momento en adelante no vas a volver a sentir esas fuertes palpitaciones en el corazón porque yo te sano, dice Jehová. Y mi sanai veo la mano de Dios entrando en el corazón de una mujer y veo a la mano. Veo la mano arrancando raíces de amargura. Estoy viendo una mujer que le está pidiendo a Dios que arranque del corazón. El resentimiento, porque yo veo mucho resentimiento en el corazón de esta mujer. Yo veo mucho resentimiento en tu corazón, mujer a causa de una traición. Creció esta raíz de amargura. Llevas dos años divorciada para que sepas que Jehová el que te está hablando. Llevas dos años divorciada. Dicané, luce, tu esposo se llama Luis. Luis Anayo lleva dos años divorciada y a causa de una traición creció un fuerte resentimiento en tu corazón y hasta este momento ni cae. Lo llevas guardado en tu corazón, pero te dice el Señor hoy yo meto mi mano en tu corazón y arranco de raíz esas raíces de amargura. Que las tenías ahí guardadas. Tienes que perdonarte, dice el Espíritu Santo. Hay varias personas que están en sintonía. Varias personas que el Señor le dice es necesario que perdone. Necesito guerreros que compartan este video ahora. Vamos, dale a compartir que es una noche de milagros donde muchas personas van a tomar su milagro y su liberación. Veo por el Espíritu. Escuche bien lo que el Espíritu de Dios me está mostrando. El Espíritu de Dios me muestra personas que tienen que perdonar. Yo veo una mujer que está padeciendo de alta presión. No padecía de esta condición, pero desde hace cuatro meses para acá viene padeciendo de presión alta. ¿Sabes por qué? Porque necesitas perdonar. Perdona en esta hora de todo corazón y serás sanada de la alta presión que hacen cuatro meses para acá vienes padeciendo. ¡Wow! Dios mío, estoy viendo un Espíritu que está soltando a una persona. Cuando yo cuente entre esta persona va a comenzar a devolver. Esta persona va a comenzar a vomitar. Yo veo un Espíritu que ha descontrolado tu sistema nervioso. Necesito al pueblo orando para que Dios revele. Bratome, luz aquí, no ata, uta. Te estás tomando una pastilla pequeñita, color azul, para controlar tu sistema nervioso. ¡Wow! Porque veo un Espíritu que tocó, ¡Wow! Tu sistema nervioso y ahora te sientes muy nerviosa. Es una mujer. Y estás tomando esta pastilla aún para poder dormir. Pero te dice Dios que vas a ser libre. Y desde este momento en adelante no te volverás a tomar esa pastilla. ¡Uno! ¡Gracias, Señor, por esta liberación! ¡Dos! ¡Gracias, Señor, por esta liberación! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Sama hay! ¡Urrama! ¡Envíame la foto! Esta guaniza de la pastilla porque Dios te está libertando. Ahora te veo devolviendo. ¡Ana, soma! Tus nervios se vuelven a normalizar. ¡Eta luma! ¡Nayene, kandu! Hay una mujer, hay una mujer que está agarrando mucho peso. ¡Uma! ¡Demasiado rápido! ¡Ulan, somig, ucan, neneto, menesa! Me muestra el Espíritu Santo una mujer que no es porque está comiendo mucho, sino es que está engordando. Está agarrando peso demasiado rápido y esto la tiene preocupada. ¡Lemaú, el amso! Hay personas que te han dicho que es la tiroides, que vayas donde el doctor, pero es un espíritu de obesidad que vino a tu vida. Pero vas a vomitarlo también. Necesito el pueblo reprendiendo. ¡Ufay, ki! Vas a vomitar este espíritu de obesidad. Cuando yo cuente tres y te dice el Espíritu Santo, desde este preciso momento vas a comenzar a perder peso. Vas a comenzar a adelgazar. ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera sobrepeso! Es más, Sakai, vas a sentir que ahora mismo vas a comenzar a rebajar. Envíame una foto, porque lo que tienes puesto te va a quedar grande, porque comienzas a rebajar ahora mismo, por el poder de la palabra. ¡Ahí está! ¡Tómalos! ¡Sama! ¡Sala, Jaya! Dios está haciendo milagros creativos ahora. ¡Me jamí! Atando, yo sé que yo, este espíritu, porque era un espíritu, de sobrepeso, ¡ay! ¡En Isaacai! ¡Que entró, que entró, que entró! ¡Manu! ¡Paisokuma lemba yo! ¡De obesidad ahora te suelta por la palabra! ¡Demonio de obesidad en el nombre de Jesús! ¡Suelta esta mujer ahora! ¡Está vomitando! ¡Envíeme en fotos! ¡Alanzo, de la ropa que te va a quedar grande! ¡Vas a comenzar a perder peso ahora! ¡Sakuma! ¡Lubasei! ¡Ananzo, Kima! ¡Un poder de Dios está sobre ti ahora! ¡Un poder del espíritu te arropa ahora! ¡Alá se que le me se! ¡Le quemandu selu maja! ¡Une ayo quemanse! ¡Hay una persona, hay una persona que cuando nació, nació con el cordón, uvilicar, hay que casi estaba horcándole! ¡A causa de esto naciste con un problema respiratorio! ¡Te falta el aire! ¡A causa de esto te falta el aire! ¡Muchas veces me dice Jehová! ¡Lacando! ¡Muchas veces buscas el aire! ¡Porque te sientes que te falta! ¡Y buscas y buscas el aire! ¡Has ido a los doctores a ver si es que tienes asma! ¡No! ¡Y te dicen que no padeces de asma! ¡Pero muchas veces necesitas aire! ¡Porque te falta aire! ¡Dice el Espíritu que fue a causa y vasomanda del nacimiento! ¡Mau neque! ¡Hay un problema en uno de tus pulmones que todavía no te lo han descubierto! ¡Hay un problema en uno de tus pulmones! ¡Pero el Señor dice que está creando pulmones nuevos ahora! ¡Y que desde este momento en adelante vas a poder respirar con normalidad! ¡Abrasando bujica lonza! ¡Gracias Jesús por este milagro maravilloso! ¡Guau! ¡Qué es esto Dios mío! ¡Guau! ¡Nesome! Hay una persona que fumaba mucho cigarrillo en su vieja criatura cuando no le servía a Cristo. Fumaba mucho, mucho cigarrillo. ¡Nesame atay en itune! Y a causa de esto estás tosiendo mucho con muchas flemas. Y muchas veces tienes que, Nauta, sentarte en la cama porque sientes que te falta el aire. Dios está sanando a gente de los pulmones ahora. Hay una unción para sanar de los pulmones. Comparta este video. Necesito guerreros que digan, yo voy a compartir este video para que más personas reciban un milagro en esta hora. Invite a alguien. Vamos, sacó. Hay una unción de milagro. Dios me dijo, voy a sanar. Ana, saca. Y Dios está sanando de los pulmones. Escuche bien. Lo voy a decir con calma para que me entienda. Veo una persona que cuando nació, nació con el cordón ubilicar, enredado en el cuello. Y si los doctores no se llegan a apresurar, hubiese muerto de asfixie. A causa de esto hubo una complicación, una deformidad en uno de tus pulmones y todavía no te lo han descubierto. Pero muchas veces te sientes asfixiada, sientes que te falta el aire y buscas aire porque sientes que te falta. Era un problema. Has ido donde los doctores a ver si es que padeces de fatiga o de asma, pero ha salido bien de todas las pruebas que te han hecho. Es un pequeño problema. No, no, no. Que hay en uno de tus pulmones. Pero el Señor te dice que te está poniendo los pulmones nuevos. Ahora aquí. Pulmones nuevos están poniéndote en el nombre de Jesús. También veo por el Espíritu una persona que fumaba mucho cigarrillo. En su vieja criatura. Escuche bien. Fumaba mucho cigarrillo. Y a causa de esto el pulmón derecho lo veo muy afectado y toses mucho, toses mucho, con mucha flema. Y muchas veces tienes que sentarte en la cama porque cuando te acuestas te sientes que no puedes respirar bien. Y estás un rato sentado ahí en la cama en lo que el aire te vuelve para luego poder dormir allá. Hay momentos que has despertado sintiendo que el aire te falta. Te dice el Señor que ahora te sana de ese pulmón derecho. El Espíritu Santo me dice, ora por los pulmones porque voy a sanar de problemas respiratorios. Héctor, Héctor, me dice el Espíritu, ora por problemas respiratorios porque voy a sanar de problemas respiratorios. En esta hora, hay un niño que tiene dos años que Dios lo sana de asma ahora. En el nombre de Jesús es sanado. Veo personas con problemas de asma. Veo una mujer que tenía en su cartera, todo el tiempo anda en su cartera con una pompa color azul, de color azul. En su cartera anda con esta pompa. Y tiene que estar utilizando la pompa aún en su trabajo. Porque es demasiada la asma, la fatiga, el poder de Dios. Vas a notar que desde mañana en adelante vas a trabajar todo el día y no vas a necesitar la pompa. Porque el poder de Dios abre tus bronquios, sana tus bronquios, sana tus pulmones. Hay una persona, me muestra el Espíritu, que tiene que ir a darse unas terapias. Tiene que ir a darse unos tratamientos todos los meses sin fallar. Y tiene que ponerse unas inyecciones que son caras. Tienes cuestan bastante dinero. Porque es algo que te falta en el cuerpo, como una vitamina. Una que te falta en el cuerpo y tienes que ir todos los meses a inyectártela. Pero el poder de Dios te la va a poner permanentemente y las inyecciones te las van a dejar de poner. Porque lo que no producía, ahora comienza a producir. En el nombre de Jesús, toma tu milagro ahora. Hay una persona con un comienzo, era depresión, depresión alta, presión arterial. Y muchas veces siente el cuello que te late, la vena del cuello, esta vena de aquí. Sientes como que te da, como que te late fuerte. Es un comienzo, me muestra el Espíritu Santo, de alta presión. Pero ahora el poder de Dios está sanándote de eso. Recibe tu milagro en esta hora. Veo por el Espíritu una persona que no podía levantar la mano derecha. La podía levantar hasta cierto límite. Y después de ese límite no podía seguir levantándola. Por un desgarre muscular que tuviste en tu trabajo. Levantaste algo pesado y se te desgarró el músculo. Y a causa de ese desgarre, cuando intentas levantar algo pesado no puede. Y muchas veces levantas el brazo derecho hasta un cierto límite. Pero el poder de Dios está sanándote de ese brazo. Cuando yo cuente tres y diga en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que en fe comiences a levantar el brazo. Y lo subas hasta donde no podía subirlo. Porque de Dios es el poder. En el nombre de Jesús, brazo derecho. Recibe sanidad ahora. Hay una unción poderosa ahora del Espíritu. Avance y avanzo. Me muevo yo, dice el Señor. A prisa me muevo yo, dice el Señor. Estoy haciendo milagros, dice el Espíritu. Por amor a mi pueblo estoy haciendo milagros. Veo como Dios... Este milagro es maravilloso. Porque estoy viendo como Dios va a crear una muela completa. Completa, completa, en material del cielo. Oiga bien, oiga bien. Y yo quiero que la persona me envíe la foto lo antes posible. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios le va a crear una muela completa a una persona. Nah, nah, nah. Porque hay familiares tuyos que son incrédulos. Y a través de ese milagro tú le vas a mostrar la muela. Y le vas a decir, esto me lo hizo mi Dios. Y ellos van a comenzar a creer. Cuando yo cuente tres, ahí viene la mano de Dios. Uno, dos, tres. Ahora, muela se crea por la palabra. Razobre que bababa y anda. Ahí está Dios creándote la muela. Dios mío, Dios está haciendo milagros poderosos en esta hora. Andos en Ecalemaluaya. Dios está operando. Wow. Dios está operando del estómago a una persona ahora. Madre inicia. Dios está operando. Porque es que si Dios no te opera en esta hora, no pasarán cuatro meses cuando te van a llevar a una sala de cirugía para operarte del estómago. Pero como Dios es tan bueno, Dios se adelanta y te opera en esta hora. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor. Estoy viendo una mujer que Dios le está creando la curvatura. Una mujer. Una mujer que Dios le está creando la curvatura. Y la curvatura va a comenzar. Ema Robeche. La cansuminemista. La curvatura va a comenzar a crearse ahora. Yo quiero que te tire una foto delante y del después. Porque hay muchos incrédulos. Padre, demuestra que tuyo es el poder para los incrédulos. Tírate la foto ahora que está en plano. Cuando yo cuente tres, la curvatura se va a ir formando delante de tus ojos. Porque Dios te demuestra que está contigo a través de este milagro. Y que tus pies, Hananzo, irán a lugares donde tú vas a ser de bendición. Porque eres sierva mía, te dice Jehová. Uno, dos, tres. Pies planos en el nombre de Jesús. Recibe la curvatura. Ahora se crea. Ahí está, ahí está, ahí está. Sana Bajaya. Dios mío, yo sé malajana. Ahí está Dios creando la curvatura ahora. Veo los pies de una niña que también Dios le está creando la curvatura. Veo los pies de una niña que también Dios le está creando la curva en los pies planos. Y vistimanos. Tómenes tus nenes. Hay una persona que tiene un brazo más corto que otro. Ahora mismo lo tiene. Tú sabes que tiene el brazo más corto. Búscate a alguien. La muchacha que está ahí contigo. Hay una muchacha contigo ahí. Yo la veo. Dale el teléfono y dile que te graba un video. Que el brazo va a crecer delante de la cámara. Y envíame el video lo más pronto posible. Esto está tremendo hoy. Caluso. Cuando yo... Vamos, corre, corre. Sanazo. Bosti mía. Graba que el brazo va a crecer para los incrédulos. Para que los incrédulos vean que de Dios es el poder. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuando cuente tres voy a decir. Brazo corto crece. Y el brazo se va a alargar. Ahí vamos. Gracias, Señor, para tu gloria. Uno. Sa come na ma le ve se y ama. Dos. Sa que ne visai. Tres. Brazo corto. Alárgate ahora. Sama. Ahí está creciendo ahora. Neca manos. Hay una unción poderosa. Hay una mujer que va a vomitar el cáncer del estómago ahora. Cuando yo cuente tres va a botar como una pelota en sangre. Envíame foto de esto. Liba. Todo lo que Dios está haciendo necesito evidencia. Sí, porque con las evidencias se le cierra la boca al diablo y a los demonios. La quimansó. Luz quemando quima. Cuando yo cuente tres vas a botar una pelota. Es un tumor que había alojado en tu estómago. Wow. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo lo que Dios me dijo ahorita. La misma persona. Que Dios me dijo que si no la opera hoy. Antes. Antes. No van a pasar cuatro meses cuando la van a llevar a cirugía. Es de un cáncer. De un comienzo de una célula cancerosa en tu estómago. Pero cuando yo cuente tres la vas a expulsar. Cuando yo cuente tres la vas a devolver. Ahí vamos. Uno. Dos. Tres. Cáncer. Sal ahora. Allí está saliendo el cáncer por tu boca. El Espíritu Santo le habla a una mujer. Y le dice. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues dudando? Te dice Jehová. Si para mí todo es posible. ¿Por qué sigues dudando? Tú que estás dudando de mi poder. Porque todavía no has visto nada. Y Satanás ha querido. Que pienses que yo te abandoné en el proceso. Porque tu hijo. Tu hijo me pertenece a mí. Y tienes el corazón muy lleno de dolor. Amanda. Y tienes que entender que todo en mi tiempo es perfecto. Y yo soy Anakai. El Dios que conoce los tiempos. Aquene. Ahora en el nombre de Jesús. Envío la palabra de milagro sobre tu hijo. Ahora. Salamá. 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 Oh Dios mío. ¿Qué es esta gloria que hay aquí? Veo andebi. Nebibayu nekema. Yo veo un milagro creativo. Wow. Esto está poderoso ahora. Y Dios va a crear. Dios va a crear. Yo estoy viendo la mano derecha de una mujer. Yo veo que a causa de más. Sí señor. De un accidente. Cuando hablo de accidente. No es un accidente de carro ni nada de eso. Fue que te pillaste la mano derecha. Y eso te afectó las uñas. Yo veo que hay unas uñas que no te están creciendo. A causa de eso que aconteció. Dios va a comenzar a crear esas uñas. Que te van a crecer ahora. Hebra se calúa. En el nombre poderoso de Jesús. Comienzan a crecer ahora por la palabra. Hebra sonota alía. Anista aquí. Talensa aquí. Atúmana. Dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo. Hay personas. Que están conectadas. Que me han contristado. Dice el Espíritu de Dios. Dios. Hay personas. Hay personas. Hay personas que me están contristando. Dice el Espíritu Santo. Eh. Aná. Aná. Nase. Mmm. Na. Comanesa. Hay personas que me están contristando. Dice el Espíritu Santo. Y por eso es que yo no puedo obrar en su vida. Ay. Amá. Mmm. Dios mío. ¿Qué es esta unción? Aneu. Lishaka y Niku. Por cuanto me están contristando. Dice el Señor. Yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Ana. Tienen que arrepentirse. Dice el Espíritu Santo. De todo corazón. Para que yo pueda hacer algo por ellos. Acá viene. Acá viene. Dios mío. ¿Qué es esto? Lufa. Dios aclara la mente. Naya. Tus. Mane. Dios me revela. Dios me revela una mente entenebrecida. Veo tinieblas. Veo tinieblas invadiendo esta mente. Pero Dios va a dispersar las tinieblas que invaden esta mente. Ahora. Hay una liberación mental sobre la vida de una persona que está en sintonía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora. Pensamientos que no eran de Dios. Pensamientos. Pensamientos allá que provenían del mismo infierno. Ahora se disipan. Se disipan por el poder de la palabra. Dios mío. ¿Qué es esto? Mira. Dios me está hablando de señales que va a poner ahora. De una. Yo veo como Dios va a poner aceite y polvo de oro en manos en esta hora. Es can de vista y ministra ahí. Yo soy el que bestema en el nombre de Jesús. Estoy viendo una mujer que se arrodilló delante del Señor ahora mismo. Y le está diciendo. Dame una palabra. Necesito que me confirme. Si el ministerio más aquí más Eva, Soba, en Emane. Le dijiste a Dios. Háblame. Dime qué va a pasar con el ministerio. Te dice Dios. Ese ministerio es mío. Ese ministerio no es de los hombres. Y por cuanto el ministerio es mío. El ministerio va a crecer. Y el ministerio se va a desarrollar. Y ahora mismo voy a poner una señal en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Ahora entiendo. Una señal en tus manos con aceite y polvo de oro. Porque te arrodillaste. Y me dijiste, Señor, ¿qué pasa con el ministerio? Que tú me has hablado. Aquí ya. El Señor te dice. Con esta señal te demuestro que tu ministerio crecerá y crecerá. Y dará mucho fruto. Dice Jehová. En eso. Dará mucho fruto. Mini. Wow. Me dice el Espíritu Santo que está ministrando varias vidas ahora. Y lo que el Señor necesita es que tú le creas. Lo que el Señor necesita es que tú aumentes tu fe. Reprende la duda de tu vida. Reprendo todo espíritu de incredulidad de tu vida. Reprendo todo espíritu de duda de tu vida. El Señor necesita que tú le creas para que él pueda derramar y desatar sobre tu vida un milagro. ¿Viste? Hay un joven que me está viendo. Que está apartado, pero es temeroso de Dios. Hay un joven que me está viendo ahora mismo. Que está apartado, pero es bien temeroso del Señor. Y el Señor le dice, vuélvete a mí. Y va. Porque en ti hay un potencial. Y tú sabes, y tú sabes que quiero que prediques mi palabra. Naluá. Necai. Quiero que prediques mi palabra, dice el Señor. Aní. Inayocándua. Quiero que prediques mi palabra, te dice el Señor. Y calla. Tienes que volver a reconciliarte. Dice el Espíritu Santo delante de mi presencia. Tienes que volver a reconciliarte, dice Jehová. Y nada, hay una mujer, es una joven. Que hace poco cumplió 28 años y está ahí. Hace un mes atrás. Quiere decir que para octubre fue que cumpliste. Y hay unas cadenas que tú quieres que Dios las rompa. Pasó Maya. Porque tú amas a Dios. Pero hay una debilidad que tú necesitas que Dios obre a prisa en tu vida. En Iaba. El Señor te dice que desde hoy comienza. Hanai. A obrar. A toma. A obrar a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora. Aquí más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la unción. Tienes que permitirle a Dios que él siga trabajando. No me impidas, dice el Espíritu Santo, que yo haga en ti lo que quiero hacer. Ay, no me lo impidas. Porque muchas veces me lo impides porque me cierras el corazón. Ananas. Pero te dice el Espíritu Santo, permíteme trabajar y hacer lo que quiero hacer en ti, dice el Santo de Israel. Libra tú me. Librando estoy, dice el Señor. De enfermedades estoy librando. De enfermedades estoy librando, dice Jehová ahora. Shakanda, aquí más. De enfermedades estoy librando. Veo una persona que Dios la sana de la hemoglobina baja. Ey. Y ni. Y estoy viendo otra persona que Dios la sana de la asnea del sueño. Ay, Dios mío. Te estaba dando mucho sueño. Aún guiando te daba sueño. Dios te sana. Un comienzo de annea del sueño. Y Dios te sana de eso. Ahora. Shakima. Ey. En el nombre de Jesús. Allí está la mano de Dios. Señor amado, recibe la gloria por lo que estás haciendo. Dice el Espíritu Santo que a muchos Él ha querido llenar. Dice el Espíritu Santo que a muchos Él ha querido llenar. Pero no le han permitido que Él les llene. Dice el Espíritu Santo. No me han permitido, dice el Espíritu Santo, que sea yo el que los llene. Dios mío. No me han permitido que sea yo el que los llene. Dice el Espíritu Santo. Mira, me muestra el Espíritu de Dios. Una persona que está sufriendo de unos mareos. De unos fuertes mareos está sufriendo. La mano de Dios te está sanando ahora. Es la poderosa mano de Dios la que te sana de esos mareos. Gracias, Espíritu Santo. Yo veo una Biblia. Y veo un ángel que toma esta Biblia y pone su mano en la Biblia. Y esta Biblia, dentro de la Biblia va a aparecer una señal. Aceite. Aceite. Libro de los Salmos. Necanetabayataye. Salmos. Nebayokuma. 46. Yo veo que un ángel pone la mano en esa página y pone brillo de oro con aceite. Envíame la foto corriendo. Es una Biblia que es una mujer que la tiene en su cuarto. Alayotayombaseki. La tiene ahí en Anesa puesta. En Ifa. En el gabetero ahí. Lifanoso kumana. Dios te dice. Nayokama. Enisa manustuma. Yo soy el que soy. Si me buscas, me vas a encontrar. Si te rindes delante de mí, yo te levanto. Porque el que se humilla, yo lo ensalzo. Dice el Espíritu. Esto está tremendo. Necesito fotos. Necesito testimonios. Ayotayoh. 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 Yo quiero que todas esas personas que están en sintonía ahora. Que tengan alguna enfermedad en alguna parte de su cuerpo. Yo quiero que coloquen su mano derecha en el área afectada. Corriendo. Vamos, que hay una unción de milagros ahora. Colócate la mano en el área afectada ahora. Mayele. Sí. Y repite conmigo. Gracias Jesús por sanarme. Gracias Jesús porque tú eres mi sanador. Gracias porque voy a contar y voy a testificar que tú me sanaste. Estoy sano. Por tu llaga Jesús. Por tus heridas Jesús. Estoy sano. Tú eres mi sanador. Ahí está Dios sanando ahora. te están acusando de algo que eres inocente. te están acusando de algo que eres inocente pero Dios dice yo te voy a defender y te voy a hacer justicia te están acusando de algo que eres inocente pero el Señor dice yo te haré justicia Dios está sanando ahora y Dios está libertando ahora hay gente que está vomitando en sus casas vomitando demonios de enfermedad vomitando demonios aquí de enfermedad ahora Somayo ahí está, ahí está, ahí está fuera enfermedad fuera espíritu de enfermedad salgan por la palabra ahora abandonen los cuerpos ahora abandonen los cuerpos ahora ayana canes ahí iniza wow que es esto wow que es esto así dice el Señor y que escucho al Espíritu de Dios hay una mujer hay una mujer que le dijo a Dios que culpa tengo yo si tú me amas porque tú estás permitiendo esto en mi vida si tú me amas porque yo tuve que vivir esto te dice Dios porque te estoy llamando la atención por cuanto en un momento dado me diste la espalda y tú sabes que hace tiempo estoy tratando con tu casa hay una cadena de brujería que Dios quiere romper brujería que están trayendo maldiciones todo trabajo de brujería que está maldiciendo su familia es roto ahora se rompe por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío que es esto necesitan la cobertura de mi espíritu dice Jehová tienes una camisa color rosa necesitas la cobertura del espíritu a prisa a prisa hay personas que están ahí que necesitan la cobertura del espíritu santo Dios mío yo siento ríos de agua viva aquí hay personas que están ahí que necesitan la cobertura del espíritu santo necesitan la cobertura del espíritu de Dios es de la única forma que vas a ser librado bajo la cobertura de mi espíritu te dice Jehová es de la única forma que vas a ser guardado y protegido bajo la cobertura de mi santo espíritu wow vi algo que salió de una casa ahora corriendo vi algo que salió una malicia que salió a prisa de una casa y yo veo por el espíritu de Dios yo siento a Dios una puerta abierta que se tiene que cerrar en esta casa si gracias espíritu santo estoy viendo por el espíritu una puerta abierta que tiene que cerrar en esta casa y es ya santo que gloria hay aquí hay una puerta abierta que se tiene que cerrar y es ya dice el espíritu de Jehová esa puerta está trayendo maldición comparte el video vamos corriendo guerreros que compartan el video ahora hay personas que van a encontrar en las paredes de aceite porque la cobertura de Dios se pose en tu casa dice el señor es necesario que yo ponga cobertura en muchos hogares que perdieron la cobertura yo veo personas y hogares que un día tuvieron la cobertura del espíritu santo pero perdieron la cobertura pero dice el señor que vuelve a poner la cobertura ahora dice el espíritu santo que envía ángeles ahora necesito que me envíen fotos de esto que está pasando ahora es sobrenatural señales visibles padre para que avergüence al diablo señales visibles para que el incrédulo crea que tuyo es el poder van a aparecer señales en casa escuche bien lo que estoy hablando señales de visitación angelical ahora por el poder de la palabra señales de visitación angelical ahora dice el señor tu casa no le pertenece a los demonios tu casa es territorio mío territorio de mi espíritu por lo tanto yo pongo cobertura nueva en tu casa así dice el espíritu de Dios yo pongo cobertura nueva en tu casa y amas Dios mío que es esta gloria hay personas que van a recibir visitaciones de Dios hay personas que van a recibir visitaciones de Dios estoy viendo una mujer que Dios aumenta la fe de ella para un milagro que viene en camino y estoy viendo escuche lo que el espíritu de Dios me dice que hay una mujer que le hace aumentar la fe para un milagro que viene en camino que se acerca ese milagro ya viene por tanto aumento tu fe para que lo puedas recibir porque si no aumento tu fe no lo podrás recibir por eso aumento tu fe dice Jehová para que puedas recibir tu milagro Dios mío yo siento a Dios febrero febrero mané febrero escucho el mes de febrero aquí febrero 18 gracias Jehová febrero 18 fecha de cumpleaños de una persona que está aquí que Dios le dice deja lo que no es mío suelta lo que no es mío suelta lo que no edifica saca saca de tu vida lo que no me agrada hay personas escuche bien hay personas que van a recibir una unción poderosa del espíritu comparte el video invite a alguien amado que Dios va a seguir sanando y haciendo milagros dice el Espíritu Santo es necesario que yo llene es necesario que yo llene que yo llene de aceite no a personas que están en sintonía lo vio no Moisés yo veo un aceite fresco cayendo sobre tu vida y sobre tu casa Moisés saca Moisés montañé yo veo un aceite cayendo derramándose el aceite fresco del Espíritu de Dios se derrama saca no me oles y tu manestino Dios mío uuuh se que besé y eres melusialo wow que es esto melusimi alahanda shimalelestiminustumi mistulustima un sobrehueso va a desaparecer me dice el Señor un sobrehueso en la pierna derecha va a desaparecer en el nombre de Jesús sobrehueso ahora desaparece por completo ahora veo, 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 veo por el Espíritu como este sobrehueso desaparece a su totalidad reflujo wow Dios mío gracias hay personas siendo sanadas de reflujos repasena ah evanecu Dios está llegando a la cárcel mmm hay ni California mmm allá en California Dios está llegando a la cárcel oh donde está tu familiar por el cual le estás pidiendo a Dios que lo salve te dice el Señor yo llego a California y paso los barrotes de la cárcel y toco el corazón de Él y lo cambio evasé Dios mío yo siento a Dios hay señales que yo voy a poner dice el Señor señales para que puedan entender amenazó ay allá que yo estoy yo estoy yo estoy con ustedes como poderoso gigante mmm ajusiana Dios mío ¿qué es esto? ni bayu chale wow hay un joven que está ahí que está viendo el video hace ratito y no ha escrito nada tiene una gorra puesta y está viendo el video y está entre creyendo y dudando a la misma vez hay algo que le dice crea hay algo que le dice no crea está en una guerra pero mira lo que te voy a decir joven si buscas a Dios y te metes con Dios Dios va a ser de ti un hombre de unción y de fuego un predicador de unción y de fuego de unción y de fuego ay padre yo siento a Dios aquí Dios está sanando Dios está platificando muelas Dios está creando en la dentadura Dios está poniendo señales curvatura en los pies planos se crean por el poder de la palabra ahora hay algo tremendo del Espíritu de Dios aquí fluyendo hay que caminar en fe escuche esta palabra que el Espíritu de Dios me da hay que caminar en fe en este camino saca y se camina por fe en este camino se camina en fe naucay sae manu tenia manu suma tienes que creer para ver esto es para alguien lo que tú estás esperando ver tienes que creerlo primero una vez tú lo crees lo que tú crees se crea lo vuelvo a repetir una vez tú lo crees lo que tú crees se crea por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver cuando tú crees sin ver entonces Dios hace que tú veas y hay gente que el Señor le dice necesario es necesario que creas para que puedas ver por eso Jesús siempre que iba a hacer un milagro siempre que iba a sanar un enfermo lo primero lo primero que le decía es si puedes creer según tu fe será hecho oiga las palabras oiga las palabras que Jesús le decía a los que a los que él iba a sanar si puedes creer según tu fe te será hecho y yo le digo a alguien si puedes creer según tu fe te será hecho te será hecho si puedes creer te será hecho te dice Jehová hay personas que están ahí que tienen que reconciliarse con el Señor y yo quiero hacer un llamado ahora siga compartiendo el video toda aquella persona que quiera reconciliarse con el Señor diga yo me reconcilio yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador escriba lo que voy a orar gracias Padre la gloria es tuya comparta el video hay personas que se reconcilian voy a orar todas esas personas que se reconcilian y aceptan al Señor como su Salvador y señores repitan conmigo esta oración Señor Jesucristo perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres lávame con tu preciosa sangre te acepto como mi único y exclusivo Salvador renuncio a todo pecado y a toda obra de las tinieblas soy tuyo Jesús amén y amén bueno amado estoy agregando personas que respalden nuestros likes que compartan nuestros videos así que si tú compartes nuestros likes y estás ahí todo el tiempo pendiente y no te tengo como amigo escríbeme y te voy a estar aceptando necesito que me envíen las fotos de los testimonios para que se le aumente la fe a aquellos que no creen wow hay muchas personas reconciliándose si Omar Amarrero se reconcilia Jesús Gómez este es el momento tú sabes que Dios jamás Soma va a hacer cosas en tu vida poderosa hay personas reconciliándose muy muy poderoso Yesil Ferrer wow Luis Hernández Dios bendiga Luis Hernández los que se están reconciliando Dios le bendiga grandemente no se van a arrepentir Jesucristo les ama y tiene propósito con ustedes Mami Mejía reprendemos esa opresión que viene a ti reprendemos esa opresión cuando te vienen esos dolores de cabeza fuera en el nombre de Jesús bueno amado voy a intentar voy a intentar escuche bien voy a intentar mañana si Dios lo permite orar individual hace tiempo que no lo hago uno a uno por sus peticiones mañana a las once hora de Puerto Rico escuche bien mañana a las once hora de Puerto Rico voy a intentar de orar uno a uno de orar por ustedes uno a uno así que mañana tienes una cita con el Dios del cielo invita a alguien son muchos pero voy a intentar de orar por la mayor por la por los por los más que pueda de orar mañana porque hay muchos que tienen necesidad vamos a orar individual mañana así que no te lo pierdas once de la noche hora de Puerto Rico mañana administración individual Dios es bueno bueno amado gracias por su respaldo gracias por siempre estar ahí por sacar de su tiempo les amamos en el amor de Cristo gracias por su respaldo y envíenme la foto voy a estar conectado para que me envíen la foto de los testimonios mañana seguimos orando individualmente así que riega la bola once hora de Puerto Rico la gloria es de Dios Dios le bendiga hacia adelante no se rinde no se rinda y siga peleando la buena batalla de la fe también amado antes de despedirme quiero anunciar que estamos en vivo también a través de YouTube nuestro canal manifestando su gloria TV si tienes un canal de YouTube ve a YouTube y busca manifestando su gloria TV te va a salir una foto color violeta con las letras amarillas en nuestro canal suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque estamos trayendo una palabra en vivo y vamos a comenzar la emisora manifestando su gloria TV a través de nuestro canal de YouTube así que ve y suscríbete Dios le bendiga les amo en el amor de Cristo y mañana noche de administración individual para gloria de Jesucristo Dios le guarde guerreros